¡Hey! ¿Qué pasa, maquinas? Soy Rubik y estamos en un nuevo vídeo para el canal, un nuevo vídeo amaneciendo. Bienvenidos, un día más, un día menos, un día, brechita. Esta vez a otro día de Minecraft, de este mundo tan grande y sencillo. Bueno, el día de hoy voy a contar una cosa. He metido un mod, un mod que me cambiará y me dará poder. Bueno, he metido varios. Uno de armaduras, son estas de acá, la cual cada armadura tiene su propia habilidad. Lo vemos aquí, que da más velocidad. Esta da, bueno, esta empieza a estar chetada. Esta, por ejemplo, es de slime y tiene resistencia a explosiones y rebote, no sé qué hace eso. Y tal, que bueno, poco a poco iré, pues, poniéndola. También he metido, debería ponerme una que me haga, que no me haga daño de caída. He metido un mod, el cual me da unas habilidades únicas y especiales, que tengo que ir consiguiendo matando enemigos. Que os explicaré cómo. Esta habilidad es Ability Bottle. ¿Qué es? Es esta botellita tan bonita y hermosa, la cual yo, pa, aparece en nada. O sea, la tienes nada más a aparecer, pero yo como la acabo de meter, pues, me la dieron ahora. Y aquí, siempre que empiezas con una, pues, te dan una alatoria, que se llama Magneticé. Que atrae los ítems que tengo yo cerca. Que bueno, la verdad. Pues, esta ha cambiado de experiencia, ¿ves? Tengo dos niveles. Son 200 de experiencia, aquí tengo 18. Y aquí vuelvo a tener 12. Entonces, si yo tiro un ítem aquí, en teoría, si yo me pongo, pues, cerca. Lo cojo aquí. Y si yo me lo quito... ¿Ves? Tengo que acercarme un poquito más. A ver, va por niveles, ¿vale? Es nivel 1 de 5, o sea, es muy poquito por ahora. Pero a medida que pasa el tiempo, pues, va siendo un poquito más largo. ¿Cómo se consigue nuevas habilidades? Muy fácil, mira qué buen ejemplo. Necesito matar a este Enderman. ¿Ves que tiene un aura alrededor amarilla? O bueno, si yo consigo matarlo... ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¿Se murió? No, lo escucho, lo escucho. Aquí está, aquí está. Me cago en... Vente. Boludo. Ahí está, ahí está. Vente, 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 vente. Vale, lo mato. Y me dio esto. ¡Qué bien me viene! Tiene habilidad de tótem. Cada vez que mato a un enemigo que tenga ese tipo de aura... Hay de varios colores, perdón. Blanco, dorado, amarillo. Y si no me equivoco, verde. Esta de aquí es amarilla. Y la que me acabo de tocar también es amarilla. ¿Qué significa esto? Que tengo resistencia al fuego. Así que yo hago... Yo hago clic derecho. Y aquí está, resistencia al fuego. Pues me la pongo. Y ahora tengo, pues, resistencia al fuego. Indefinidamente. De hecho, no sé cuántos niveles tiene. Uno de uno. Simplemente me hago menos daño con el fuego. A cambio de experiencia. La clave de esto es la experiencia. Así que tengo que buscar alguna manera de hacer una granja de experiencia. Pero vamos, ya de ya. Así que diría que el siguiente episodio se basaría en hacer alguna granja de experiencia con los spawns que tengo por allí. Al día de hoy vamos a intentar conseguir todas las habilidades posibles. ¿Verdad, boludo? Y para ello vamos a irnos... A... Acá. A con el caballito. A explorar. Luego de la paliza que me dieron el otro día... Me revantaron de manera bastante increíble. Oye, ¿dónde está mi caballo? Ostras, no me acuerdo de dónde lo dejé, eh. ¿Lo dejé por aquí? Uy, fue aquí, ¿no? ¿Dónde lo dejé? Ah, sí, míralo aquí. Bueno, luego de la reventada, básicamente, que me dieron... En el capítulo anterior... El bicho ese, que nunca sabré qué, qué, qué... ¿Cómo puede ser tan fuerte? Y me vengaré. Al igual que me vengué de los aldeanos. Pues iré consiguiendo habilidades con esto. Y creo que esto es lo mejor que se puede añadir a la serie, ya que me meteré con bichos... Uy, está dando lagasos. Con bichos que son mucho más fuertes. Cada vez. Hasta que me metas incluso en otras dimensiones. Si notáis un poco de lag, es porque está... ¿Cuánto cuánto? Esto es mucha comida, eh. Es porque está cargando el terreno, ¿vale? Cargando estructuras y terreno, por eso... Va con un poquito de... Bajada de FPS, ¿vale? Pero bueno, poquito a poco. Es normal, es normal. Mientras voy a matar a unos cerditos... En el aura, para que aparezcan las habilidades, puede ser cualquiera. Es decir, puede ser desde un cerdito, un caballo, un enderman, un zombie, un pollo, lo que sea. La cosa es estar bien atento para ver un aura y acabar con ellos. Es la única manera de conseguirlo. Lo que sí o sí, necesito experiencia, tío. Eso todavía estoy como... Necesito algo de experiencia. Pero bueno, poco a poco iré aumentando mis cositas en la serie. Un poco quiero darme mucha prisa, porque no tengo ninguna, básicamente. Tengo necesidad yo de ir rápido. Mi caballo se está mezclando entre los caballos salvajes. Pero no, amigo. Usted es un caballo doméstico. Incluso podríamos volver a ir al Nether. Un poco de resistencia al fuego. No es mucha, pero bueno, tengo menos daño. O sea que... Uy, vacas. Me viene bien el cuero, que necesito librerías. Esta. Me gustaría encontrar más de las habilidades de estas. Para así yo poder, pues bueno, seguir mejorándome y chetándome. Uh. Uh. Esta zona. Curioso. Voy a irse a bondir. Vete, boludo. Por acá. He metido un poquito de armaduras y habilidades, porque he pensado que... Después de ayer dije, es que... No sé, el que yo me dediqué full. Mejorar mina, diamante y tal. No hay manera de que luche contra gente así. Contra un bicho que es que literalmente me ha reventado. Otro certito. Lo siento, pero necesito comida. Y me pica un ojo, perdón. Venid. Venid. Ahí está. Vamos. Vamos. Sí, pero cuánto lila aquí, ¿no? Lavanda. ¿Y para qué sirve esto? ¿Para lavar? Un ramo de flores. Mira, así puedo conquistar. Voy a guardar la mina. Ala. Nunca se sabe cuando necesitas un ramo de flores. Ah, mira. O sea, aquí hay... ¿Qué es esto? Toda me da tinte. Muy bien, muy bien. Bonito sitio, en verdad, ¿eh? Súper morado. No estarán enamorado. Bueno. Vamos a seguir continuando por acá. Acabar con vacas es mi pasión, la verdad, porque necesito cuero. Hacerme las librerías y poder hacer un sitio de encantamientos que me den niveles. Bueno, que me den encantamientos apropiados a mi nivel de poder. Como es de... Pro cazador. Uy, qué búfero más malo que hay. La zona lila, ¿no? La zona morada. Uy, aquí hay como toñales. Son árboles otoñales. Bueno, bueno, bueno. Que cada lugar hay una estación. ¿O qué es esto? Bueno, bueno, bueno. Está bonito, ¿eh? Está bonito. Lo que me da curiosidad es como... Como que... Es como una isla muy grande, ¿sabes? Todo el mapa. Está generando. Me haría que hubiera una pequeña dungeon por aquí. Sería bastante increíble. Aunque, de hecho, hablando de dungeons... Sé de una, lo que no sé si estoy todavía preparado, porque... La verdad... No estoy muy cheto yo. Si voy de diamantes, sí. Pero bueno, tampoco tengo las mejores... Los mejores encantamientos del mundo. Ah. Bueno. Si no, pues me meto a esa dungeon a la que hablo. La que está al lado de... ¡Ay, mira, tortugas! ¿Habrá huevos? Uy, no. Me ha molado robar un huevo, ¿eh? Ovejitas. Aquí estarán atentos a todos los animales. Cuando haya un aura... Crídelo en los comentarios. Uy. Hago una abeja. Una aura de esas, así de colores, es... Uy. ¿Cómo hablando de dungeon? ¿Esto qué es? Esto no sé qué es, ¿eh? Mira, aquí puedo dar utilidad... A esto. ¡Pam, pam, pam, pam! Opa. Y... Así. Y así. Y hago... Así. Y hago así. Y no me sirvió para... Aquí, aquí. A ver. A ver. Ahora. Ahora sí. Ahí está. Y entra por arriba. Así cojo... Uy, lo es mirando. Así cojo de sorpresa. Y para mí. Y para mí. ¡Oh! Estanterías. Me acaba de... Vamos, de dar una alegría. Dios, Dios. Qué felicidad. Qué felicidad. Muchas estanterías. ¿Esto qué es? Esto es clouston. Era luminosa, ¿no? Ah, no. Bloqueador en bruto. ¿Y qué hago yo con esto? Ah, vale, vale, vale. Tengo oro, tengo oro. Uy, me gusta este sitio, ¿eh? Hay muchas cosas. ¿Piedras? Hubo de hueso. Mira, paquipa comida. Fraco con espejo. Uno, nada más. Dios. Bodín, ¿eh? Bodín tres. Ostras. Podría rematar... Ostras, ¿con esto sí remato los endermas? Podría sacármela mucho, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Me gusta, me gusta, me gusta este sitio. ¿Cómo voy a matar a las vacas yo? Tiene pinta de que si piso esa placa... Guau, estanterías. Voy a robar yo. Tiene pinta, no sé de qué... No sé por qué. Que si piso esa placa va a haber un problema. ¿Qué hago a la piso? Creo que voy a morir, ¿eh? Ostras, después tendría que venir caminando, ¿eh? Porque no tengo teletransporte. Debería... Ah, no, debería venir a teletransporte del pueblo. Soy tonto. Debería haberme llevado de esto. Bueno, da igual. Ya va, la juego. No sé mucho esto, ¿eh? No hay nada escondido, así que yo... Bueno, no hay nada aquí... Oye, pues me gusta este sitio, la verdad. Sí me gusta a mí que me den cosas y que no pierda nada. Nada. Salimos victoriosos. Vale. Mola, mola, mola. Me gusta, me gusta. Hola, caballito. ¿Cómo estás? Si encontramos algún mob que pueda... O no salgo de utilidad. Caballo. ¿Puedes poner esto y con más? Ahí está. Por los árboles. Un verdadero... Un gloso. Ahí, ahí. Mira, aquí, aquí hay... A ver. ¿Cuánto me dan? Por ejemplo, si yo hago así... Uy, hay algo grande, ¿eh? Porque me está dando unos lagazos. Si yo hago así... Un... Un... Me da tres. Y si yo mato a uno... Me da dos. Bueno, tampoco es... Gran cosa, ¿no? No, no, no. Sí que me da, sí que me da, ¿eh? Vale, vale. Hay que ir con... Hay que ir con cabeza. Hay que tener en cuenta que tenemos una espada de botín tres. Esto no se consigue todos los días, ¿eh? Pero me la voy a equipar por el pico. Por aquí, esto sí. Quiero mirar un poco. ¡Ostras! Quiero mirar un poco. Un poco como complicado conseguir el aura esta, ¿no? A ver si aquí hago así. Hago así. Y hago así. Escapes. Escuchado. Ahí. Perfecto. Tengo catorce ya. No sé si realmente funciona tanto el botín, ¿eh? Por si acaso. Lo voy matando. Pero ya debería haberse generado algo grande. Porque me dio un lagazo. ¿Qué? Vamos. Pero bueno. Pongo. ¿Este bicho? Dios. ¡Ostras! Ah, claro, porque los zombies aparecen con armadura. A ver si me da un botín. No me da nada. Botas pesadas, ¿eh? Ojo, me dieron cosas, me dieron cosas. Uh, la espada de botín. Qué bien me va a venir, ¿eh? Porque tengo que ir reparándola, porque... ¿Puedo reparar con piedra? No estoy seguro, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Y un pueblo? Aquí hay un pueblo. Y si hay un pueblo, hay entre transportes, con mucha suerte. No he encontrado bichos con más auras, ¿eh? Lamentablemente. A ver, a ver este pueblo. Me quedan los avanzados, los que tienen... Citas. Dormir, vamos a dormir. Y justo no hay cama, perfecto. El herrero tampoco tendrá cama. Aquí hay vacas. Aquí sí hay cama, ¿no? Esto es la granja. Voy a ver camas aquí. Pero bueno. Mira, hay un... Esto, un waste. Oye, ¿verdad? ¿Aquí dónde duerme la gente? Por favor, con permiso. ¿Quién está triste? Tranquilo, sí, psicólogo. ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando ahora mismo? ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? Triste. ¿Trabajero? ¿Cómo se llama tú? Rachtmund. Hablemos. Rachtmund, ven aquí, ven aquí. Está de buen humor, ¿verdad? Puede ser un chiste, Rachtmund. Ah. Quédate quieto, quédate quieto. ¿Vas hablar contigo en la sesión terapéutica? No huya de tus sentimientos. Hablemos. Está infeliz. Me he equivocado, perdón. ¿Ves? Feliz. Ala. Psicólogo. ¿Millerita? Enfadada. Hablemos. Así que estaba saliendo. ¿Qué está hablando? De todos modos, vi un zombie. Ok, hablemos, hablemos. Pasivo. ¿Ves? Ya le ha quitado el enfado. Conta la historia de mis exploraciones. Sí, de verdad. ¿Qué tal, Tur? Interesado, hablamos. Satisfecho. De nada. Está usted un poco roja. Echa ese protector solar. ¿Por qué? Está tan roja. No creo que le siente bien. Bueno, usted... Vamos. Se ha echado mucho protector. Bueno, no se ha echado nada. ¿Me cierra la puerta en la cara? Oye, qué injusto esto. Perfecto. 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 ¿Me ha venido este pueblo? Vamos. Genial, eh. Un caballo. Aquí vacas, las cuales voy a cavar. Quiero cuero. Con permiso. De ellos. Con permiso. Ahí está. Siete de cuero. Esta espada para farmear es increíble. Oh, mentira. Dios. Bueno, 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 bueno. A ver qué tengo, a ver qué tengo. A ver, a ver, a ver. Mira, tengo aquí para cocinar. Voy cocinando la comida mientras voy mirando esto. Tengo esto por aquí, esto por aquí. Carbo. La mitad de aquí y la mitad de aquí. Cocino. Mientras se cocina... Lo, lo, lo. Hay que ir a pueblos. Hay que buscar pueblos. Tengo... Eh... Ah, no me pone nada. Bon maker. Bon meal de área. No sé exactamente qué es lo que hace. Perfecto. Entities en de área se vuelven ciegos. Es decir, que no me ven. Parece genial. Y... Guy on the water. Bonuses. O sea, debajo del agua gano bonus. Tengo experiencia para ninguno. Pero lo voy guardando. El de blind este me viene bastante increíble. Acaba de desencantar algo. Voy a ir. Perfecto, perfecto. Oye, qué buen pueblito, eh. Me gusta, me gusta este sitio. Un sitio así muy... Muy interesante, la verdad. Me dan cosas. Cuando a mí me dan cosas... Yo soy la persona feliz del mundo. Oye, no toques mis hornos, eh. Que aquí hay mi comida. Aquí está mi comida, ¿vale? Voy a hacer un cortapiedra. Escucho un gato. Y a todas las librerías que tengo, tío. Ah, esto es increíble, de verdad. La persona más feliz de este mundo. Vale. Esto... Césped. ¿Por qué quiero césped? Voy a darle esto a mi caballo. Oye, ¿mi caballo? Tome. Tome. Espero que usted quede usted satisfecho. Perder la experiencia. Esto aquí para el caballo. Esto por aquí. Mira, tenemos más experiencia. Se puede usar para algo, aparte de... Un nivel. Perfecto. El orito también lo guardamos. Bueno. Increíble. Caballo. Van a ser muy felices, la verdad. Este descanso en este pueblo me ha venido increíble. Caballero. ¿Cómo están mis chuletas? Ahí, ahí, ahí. Haciéndose, haciéndose poquito a poquito. Que, en verdad, ya tengo bastantes, ¿eh? A ver cuántas tengo. A 34. Vale, sí, sí. No, no me hace falta. Ya me vale, ya. Ya le he cogido prestado de esto. Y si necesito más, pues cocino más. Que tengo para hacer más. Con mucho filet de techo. Así que voy a vender. Porque me la guardo también. Y nos vamos con mi cabellito. Vamos, tilín. Vamos, tilín. Tilín, tilín, tilín. Ostras. Tilín, tilín. No te maugues, ¿eh? Eres mi felicidad. Por aquí, tilín. Sube, 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 sube. Ahí está. Let's go. Sigo sin encontrarme bichos que tenga la... ¡Uuuh! Tilín. Vale. Pensé que era más profundo. Tilín, casi te vas al otro barrio, ¿eh? No te muevas, no te muevas. No te muevas, ¿eh? Tilín, pero tú... ¿Tú eres bobo? ¿Tú eres bobo? Tranquilo, y yo te sacaré de aquí. Ahora, salimos, salimos. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Ha sido un pequeño... Un pequeño desiliz. Pensé que era un... Mira, mira cómo sale salir, mira cómo sale salir. Que ya voy, no empuje, hombre, no empuje. Oye, de verdad. Y me cago en... Cago en el caballo este. Que sí, que ya vas a salir. Pero espera, hombre. A ver, si te pones en... No, si te pones en medio no puedo hacer nada. Normal. ¿Ves? ¿Ves lo que te pasa? Eso, muévete. No es que si te pones en medio... ¿Pero tú eres bobo? Déjame, por favor. Déjame hacer la salida. ¿Quieres? ¿No me mires así? ¿Tú te lo has buscado? ¿Eh? ¿De verdad? ¿De qué? No, pero... Uf, tirín. Casi volvemos a caer. Casi vamos a tener problemas de supervivencia. ¿Hay otro pueblo aquí al lado? ¿Qué? Nah. Mister Pueblos me llaman. De pueblo a pueblo. Y tiro porque me toca. Y aquí va Cass. Sirve, me sirve. Cuero, cuero, cuero. Bueno, aunque en verdad ya con la... Con lo que tengo creo que puede ser suficiente... Ah. Dios. Lo que le he dado. Creo que puede ser suficiente zanterías, ¿eh? Pero bueno, el cuero nunca... Nunca se dice que no. ¿Y habrá torrero con más encantamientos? Sería increíble, ¿eh? Hola, herrero. No, no. Tú te vienes conmigo. Que es este pueblo grande. Y te me pierdes. Luego... Y aquí no veo nada. A ver cómo te encuentro. Hola, ¿es usted el herrero? ¿Está infeliz? ¿Por qué? Cuénteme. Hablemos. De buen humor. De nada, ¿eh? Pero esto... Esto es en serio lo que me está haciendo usted. O sea, qué timo. ¿Por qué timo en tanto? Esto es lo sitio. Ah, no. Esto es otro waystone. Ah, pues mira. Otro que me llevo. Ala. De regalo este, además. Más. Ala. Regalado. ¿Cómo que puedo encontrar más? Uf, pero ¿cómo viven al lado de la lava? La gente está loca, ¿eh? Oye, yo creo que esto puede crear un accidente, ¿no? A ver. Si se está quemando esto ya. Uy, ¿cómo es eso? Oye. ¿Se puede poner dentro de los arpustos? No sabía eso. Lo que se quema es esto. ¿Cómo podéis vivir aquí? ¿Sabéis que tenéis un cúmulo de lava aquí? Mira, mira, mira. Es que se va a quemar todo. Nada de nada, hombre. Y nada, ¿no? Caballito. Ahí, ¿cómo te explico esto? Quédate aquí. No te muevas. Golem, vigílamelo. Yo voy a buscar al herrero. El herrero y yo tenemos que hablar. ¿Hay un herrero? Interesado. Usted no está triste. Perfecto. No requiere de mis trucos psicológicos. Ah, ah. ¿Buenas? Pasivo. Perfecto, perfecto. Nadie triste. Me gusta, me gusta lo que veo. Oye, pero este pueblo es muy grande. Hola. Mira, de aquí. Muy buenas, chaval. Está feliz. Perfecto. Y aquí no tenéis herrero. Tenéis alguien que tenga un cofre con cosas interesantes. Puedo robar. Papel, la verdad es que tengo mucho ya. Con todo el respeto del mundo. No puedo hacer 30 trillones. Por aquí, no. Por aquí, por aquí. Vuelo, vuelo. Vuelo yo herrería. Me huele herrería. Me huele herrería. Voy a coger manzanas para tirín. El pobre canter le metí un culpazo. Vuelo herrería. Es por aquí, eh. Ven cómo se entra esta casa. No sé si no tiene puertas. Hola. Nada. Ah, que está por aquí la puerta. Pero quién pone esto aquí, de verdad. Se bloquea, que le he roto un... Bueno, bueno. Un monzano, tío mío. Oye, ¿el herrero? ¿No hay? ¿En serio? No hay. No puedo creer. Me parece que podría volver a encontrar cositas, pero... No me pinta, eh. ¿En serio no hay, tío? Qué decepción. Qué decepción. En un pueblo tan grande como este, no haya ni una casa de herrero, manche. ¿Por qué? ¿Por qué para allí? ¿Es aquello de allá? No, porque es una casa normal. El herrero es un poco así abierta, ¿no? No, no, no hay. Son cosas mías. No, no, no hay, no. No hay. Vale, eh. ¿A los visitantes qué? Ve. Me gustan muy felices, eh. Alegro. Algunos felices. Vaya, vámonos. Me han ofendido. No tienen un herrero. ¿Te lo puedes creer? Bueno, ah. Como, he traído algo para hacer las paces. ¿Te gusta? De verdad, como no traigo. Tienes un herrero, tío. No tenemos habilidades, lo que nos falta son experiencias, la verdad. Así que a lo mejor ir matando zombies, pues bueno, poco a poco, ¿no? Daré a mirar para el próximo episodio y a ver cómo se hace una granja de experiencia. Y la hacemos mañana. Y así, pues bueno, puedo... Ostras. Ostras, ¿a qué me ha dado? Así puedo, pues bueno, subir niveles, encantar y básicamente todo eso. Así que hace la gente... Vaya, por aquí no hay nada. Que hace la gente normal. Todavía no... O sea, salgo de mi casa y me encontré un Enderman con un aura amarilla. Me recorro medio mundo y no me encuentro ni un solo bicho con la cosa esta amarilla. Con el aura blanca o lo que sea. No es ilusión, ¿sabes? A mí no es genial para la explicación, pero es que bueno, si luego no tengo más. Con permiso. Con permiso. Lo peor es que como que hasta aquí llega. Ah, no, hay más. Te voy a decir, en serio, hasta aquí llegué. ¿Hagué? ¿Hasta aquí llegué y ya? Esto por aquí... Uy, ¿cómo he cogido esto de nuevo? De verdad. Escucho lobitos preparados para cazar. Seguime. Está lloviendo. Con una antorchita para ver algo. Pero bueno, no se ve un carajo. No. No, 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 no. No, 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 no. Veo algo brillante allí. Creo que es un pueblo. Creo que es un pueblo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ostras, ostras. Hay dos pueblos, hay dos pueblos. Una cama, una cama, una cama. No. ¿Qué está pasando en mi caballo? De día, de día, de día. ¿Qué está el caballo? No, no, no. No murió, ¿verdad? Aquí, está aquí, está aquí. No está de vida. Bueno, bueno, tiene bastante. Come, 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 come. Ahí, ahí, ahí. Hay que pensar que perdí a mi caballo. El aura, el aura de la vaca, el aura de la vaca. Javier, no me da igual que esté triste. Luego hablamos. Luego son más importantes. ¿Vamos? Dame la habilidad de fuerza, por favor. ¿East? ¿Qué es esto? Mime and attack. Ah, mino rápido y ataco rápido. Me gusta, me gusta. Me interesa, me interesa esto mucho. No tengo suficiente niveles. Bueno, ¿qué se le pasa? Bueno, bueno, pero yo cojo niveles. Yo cojo, yo cojo. A ver, caballero. Ahora que he terminado, cuéntame, ¿qué le pasa a Ricky? ¿Deprimido? No, Ricky, no. Hablemos, hablemos. Bueno, sigues infeliz, seguimos hablando. ¿Estás triste? No, no, perdón, perdón. Me cuento un chiste. ¿Quién te callaste? Oye. Ricky, te estás pasando, eh. Es un chiste. Eso es graciosísimo. ¿Ves? Un chiste alegre a cualquiera. Lleno de alegría. Sí, es que de verdad. Oye, he salvado muchas mentes, eh. Buah, tengo muchas ganas de conseguir experiencia y chetarme con las habilidades y luego volver a enfrentarme al bicho que me mató. Aquí no hay otro herrero tampoco, ¿verdad? Aquí viven en alegría al pedrío. Lo que sí hay es la torre de un mago. ¿Qué tiene esto? ¿Y qué más tiene? ¿Un cofre? No tiene nada. ¡Alejú! Buah. Increíble. A ver si tienen algo por aquí que me interesa. Hola. Herreros. Buscan mi caballo porque luego se me pierde. Sigo, así me gusta. No es gente triste. Míralo, míralo, míralo. Vente, anda. Vamos por aquí. Ah, que todo esto es un mismo pueblo. Vale, vale, vale. Mira, otro que me dio. Ala. Robadiño. Ese está enfadado. Señor. Muy buenas. Adri Rubik, psicólogo, Nathan. Enfurecido. ¿Qué le ha pasado? Contame. Claro, hay muchos bichos, ¿no? Le entiendo, le entiendo. Está pasivo, está pasivo. Te agita las manos. Molesto. No, hombre, debe ser un chiste. Eso es divertido. No le ha gustado el chiste. No, hablemos, hablemos. Estoy bien. Vamos. Sí, hombre. Agita las manos. No le gusta que le agita las manos. Perdón, perdón. De una historia genérica. Está enfurecido, perdón. Uy, qué, qué. Qué cliente más complicado este, ¿eh? Parlanchín. Perfecto, ya está feliz. Ahora ha complicado este hombre, ¿eh? Es una persona un poco... Gruñona. A ver aquí si hay un herrero. Pipán. Sirve esto, ¿eh? No, no me sirve para nada. Bueno, pero tengo bastante... La de minar y atacar más rápido me gusta, ¿eh? Me gusta esa idea. Me gusta saber que puedo minar y atacar más rápido. Bueno, pues otro pueblo que encuentro. Para variar, ya tengo 400 pueblos más que visitar. Un día traeré a todos a mi reinado. Y estarán todos dirigidos bajo mi mando. ¡Oh! Un azul. Lucky. ¡Oh! Suerte. Tengo más posibilidades de un mejor loot. No, es que este mod me va a dar la vida. Va a ser que la resurrección de... ...de... ...de Adriel Rubik. Efectivamente. Ahí está. Es que me va a dar la vida, ¿eh? Y muchas cosas. ¡Fa, fa, 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 fa! La verdad diría que es de los mejores mods que he podido meter. Probablemente diría que sí. Ahí veo cosas. Veo como bloques. Un momento Ah, no sé, aquí no es Yo he todo centrado mirando aquí Como por allí, pero Como bloques flotando Ostras, y tanto que hay bloques flotando Que me caigo La verdad, diamante, está aquí Bueno, 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 y este agujero ¿Dónde salió? Bueno, bueno, increíble Caballos acojonados No sé ni dónde está Eso suma ni un poquito ¿Veas, ve? No hay diamante Me interesa Voy a ver si encuentro algo por aquí, un poquito más Y acabamos el episodio de hoy La verdad es que tenemos bastantes habilidades Intentaré ir a la zona de spawn A ver qué puedo yo, pues, pillar por ahí A ver si puedo un poco modificarlo O preparar la modificación Aquí veo una casa solitaria y única Y algo por aquí Que creo que es un... Uy Creo que es lo que yo creo que es ¿Puede ser, pa? Nite 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 ¿Puede ser, pa? Aquí veo una casa solitaria Ah, que es el del hombre este Que me da los encantamientos y estas cosas No, no, esta casa está como... Nada Ostras, un murino gigante Caballo, mejor dejarte aquí Todo el respeto del mundo Papel Esa más enana, ¿no? Mira, hablando de spawns ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se genera aquí? No lo voy a dejar aquí Sabemos que aquí hay otro spawn Tiene ido mal ¡Ulo! ¿Esto? Ahora me voy a llevar a mi caballo para allí No tiene pinta de que va a acabar muy mal, ¿eh? Pero bueno, no voy a luchar Voy a asomar el hocico Con un poco de miedo, pero voy a hacerlo Espero que sean gente amigable Vale, un molino No creo que haya gente mala, ¿no? Bueno, por si acaso déjame el caballo aquí A ver si me lo van a acabar con su vida Voy a poner... Voy a ser preca... He aprendido de la lección, ¿eh? He sido muy precavido Precadísimo Voy a poner esto Que voy a poner... ¡Absinde! ¡Bestísimo! Y vale, vale No son gente para nada amable Vale Watchtower Genial Creo que no puedo golpearle Vale, perfecto Ya no soy el mismo Contra aquel justice una vez Soy otro ¡Ostras! Si son tantos no, ¿eh? No, por lo menos usan ballesta Dios ¿Dónde han dado una ballesta? ¿Me han dado una ballesta? No, no, no No me quitan vida No me quitan vida No me quitan vida No pasa nada No pasa nada ¡Uy! Estoy en aura Tiene aura No me quitan vida No me quitan vida Bueno, me están quitando vida Me están quitando vida Vale Perfecto Se matan entre ellos Perfectísimo Tiene un tipo de problema ¿Qué me ha dado? ¡Oh! El de salto Perfectísimo También, perfectísimo Me gusta Un lobo Parece un cuerpo Esvin, tú El cuerpo esvin El cuerpo esvin Soy Ari Rui El cuerpo esvin Vale, esto Me voy a sumar un poquito Solo para Para oler, ¿no? Ya tengo una ballesta Una ballesta Dios Y Y Y Y mañana Puedo hacer el Puedo dejar hecho el spawn Enseñarlo Y luego mirar Esto por aquí ¡Ostras! Vale, vale Pero son Son arqueros Solo, ¿eh? Vale, aquí hay cosas Aquí hay un montón de cosas Perdición de artrópodos Buah Aquí hay un montón de cosas, ¿eh? Vale, vale, vale Me voy, me voy Me voy, me voy No es momento No es momento Hoy No es el momento Con la luz El atardecer A mi casa Voy a Fallecer ¿Casa? ¿Casa? Uy, la casa cuesta Tres experiencia, ¿eh? Y ahora si yo Me Consigo No me da, ¿verdad? No me da para ¿Dónde está mi botella? Aquí No me da a mí, ¿no? Para Para hacer las cosas Para hacer las cosas ¿Rollo? Quiero el de ¿Cuál era? ¿Champus? ¿Luk? ¿No? Este era Ah, sí me da, ¿eh? ¿Justo? Lo quiero, lo quiero A ver Uh, sí voy más rápido, ¿eh? Tengo prisa minera Uno Claro, me puedo quitar, por ejemplo Claro, esto puede ser un truco Por ejemplo, puedo quitarme Residencia al fuego Que son 200 Ahora mismo Ahora mismo No me interesa Y magnetismo Ahora mismo Bueno, tampoco Entonces coger el jump boost Son 100 Salto un poquito más Si te fijas Y Voy a poner, por ejemplo ¿Dónde estoy? Power ¿Qué es esto? Ah, vale Blindes O 300 O 500 Lag No, tampoco puedo Vaya Boom 1000 de área Creo que el área Se hace como más fértil Creo que a lo mejor me da más Bueno, por ahora No tengo Así que voy a ir guardando De hecho Voy a hacer un cofre Mejor y voy a guardar las cosas Porque Me conozco Soy capaz de volver a perder La mochila Como vuelvo a perder yo La mochila Me da un infarto Así que en el siguiente episodio Lo que haremos Será Hacerme esa Esa dungeon Una dungeon Bastante Tiene pinta de seguir Ah, sí Una dungeon Tiene pinta de algo Facil Dungeon Soy un poquito Yo raro ¿Y si me quito esto? Ah, que aunque me lo quite Ah, para no perderlo Vaya, esto es curioso Esto es curioso Esto es curioso Pero bueno Mira, puedo ponerme uno de estos Pero bueno Por ahora voy a dejármelo así Guardarme la experiencia Nunca se sabe Espero Que os haya gustado Este increíble Voy a poner Mira, voy a hacer esto Voy a poner esto así La miniatura ¿Qué te parece? Mira Así Y voy a tirar Esto aquí así Voy a poner esto en la mano Esto lo quito Esto aquí Voy a tirar ese por ahí Ese por aquí No, mira Trucos Trucos, trucos Atentos Atentos a este truco Yo ahora hago así Vale Pero aquí Tiro uno Hago así Aquí Tiro otro No pasa nada Vale No pasa nada Hago así Y aquí tiro otro Y hago así Y hago esto así Buah Lo que molaría que sea de día Esto solo para la miniatura O sea Piensa todo el rato Que me paso yo Haciendo cosas para Que sea bonito Así Así A ver Así Que se vea bonito Así con los hornos Y las cabecitas Ahí está Buah Increíble miniatura Así que nada Espero Que les haya gustado Este increíble Capítulo Del día de hoy Y Un saludo a todos Y como siempre Adiós Uh Cago en todo Nunca lo voy a lograr